32 puestos de control en todo el Valle de la Burra estableció la Policía Metropolitana como medida de seguridad que se suma a la preparación de la Asamblea del BID. Está muy bien, sí. ¿Se ha sentido incómodo? No, estamos de acuerdo. Sí, los operativos están más incrementados, pues vea, y ve como me tienen aquí, soy mensajero. En siete zonas, donde se identificaron enfrentamientos con bandas, vacunas y expendios de droga, se hace igual número de intervenciones con cerca de 250 hombres de la Policía. A ello se suma la llegada de 2.780 hombres como apoyo para garantizar la seguridad. Durante la 50 Asamblea del BID, 600 de estos hombres llegarán a fortalecer las comunas, explicó el coronel Carlos Alberto García. En toda el área metropolitana, las vías, los barrios se hacen retenes y la ciudadanía los recibe bien. Pocos son los que se quejan por ser requisados en los distintos sitios. Como yo no debo nada, pues no tengo problema. La gente destaca que esto es lo que se necesita para estar seguros.